hola a todos como están bienvenidos a este nuevo vídeo por aquí les traigo un set que pues bueno la verdad es que es como para muchas de las clientas sencillito que es el francés entonces bueno por aquí ya es estuve retirando gel que les hice un vídeo acerca de esos geles que está aquí en el canal y pues bueno en lo que le retiré le preparé lo que es la uña y estaba yo retirando la cutícula que se había levantado por aquí estábamos decidiendo si usábamos el petal rose o el cover beige me parece de mia secret el petal rose ya saben que es el de fantasy nails que híjole es de los favoritos en mi mesita de trabajo y pues el otro les digo es el cover page si no me equivoco ahorita se va voy a voltear la de esa de mia secret planeta planeta la verdad es es uno que casi no utilizo voy a estar usando mis formas para escultura ya saben que utilizo las classic form con estas voy a estar acomodando en la unita pero con ella si necesito hacer cortes porque no embona bien me cuesta trabajo entonces voy a agarrar vean se alcanza de tantito voy a agarrar me voy a apoyar con mi mis tijeritas para hacer por ahí marcar de ahí voy a generar el corte la verdad es que estoy bien floja y nada más corto pero no quito como esa lunetita que tendría yo que quitar o hacer ese corte que es como un triangulito pero lo que hago es abrirlo te se van a dar cuenta yo les recomiendo que la verdad es que si quiten eso si no pues luego estorba con el pincel cuando estamos trabajando pero les digo luego estoy como muy cómoda con ellas de mis clientes de las que con las que estoy demasiado cómoda y me siento demasiado en confianza y así pero pues bueno es lo que yo les recomendaría voy a estar utilizando pues obviamente como voy a estar haciendo un francés esta vez con ella usualmente siempre realizo varias cosas pero como va a graduarse mi niña de psicóloga ya la universidad entonces decidimos hacer algo más pues tranquilo por así decirlo y así que pues si se decidió ella en hacerse el francés quería hacerse lo rosado pero terminó haciendo blanco y después una una línea en la sonrisa arriba del blanco que es con glitter que van a estar viendo más adelante y bueno la primera perla que tomé es un poquito grandecita la consistencia de los covers de mi así que la verdad es que creo que es de mis favoritos junto con los de orgánico eso sí les digo son de mis consentidos pero la verdad es que trabajo demasiado con los de fantasy entonces pero bueno yo la verdad es que no tengo ningún problema trato de adaptarme o acomodarme a diferentes productos diferentes marcas ir probando ir conociendo y tratando de pues no casarme con una u otra de repente voy conociendo no sé un material o un insumo de no sé el monómero por ejemplo de una marca y me gusta y tal vez voy a dejar mías este voy a dejar perdón mc que es el número que vengo utilizando y he utilizado varios he utilizado guapísima he utilizado me así creed he utilizado organic nails y así pero ya como luego me voy acomodando con uno y pues en algún momento tendremos que cambiar a otro pero bueno yo les comparto más o menos como es que sigo yo trabajando después voy a tomar una segunda perla para lo que es zona de cutícula y tratando de acomodar vean cómo sigo yo les quise dejar como un poquito más largo para que vean cómo voy acomodando la primer perla tratando de esperar que se amolde no desesperarme si se me escurre pues bueno al ratito vengo y lo acomodo aquí ya estoy con la segunda perla que es para antes de zona de cutícula con la puntita comienzo a subir poco a poco hacia la cutícula tratando de no tocarla aunque si llegamos a tocar cutícula o laterales o sea lo que sea piel pues entonces lo retiraremos antes de que seque el producto no esperemos a que seque porque entonces se nos puede comenzar a desprender y es como un consejo nada más que les quería ayudar aquí les voy a este van a estar viendo cómo es que voy limpiando voy tratando de acomodar yo yo volteo mucho mis manos y así y perdón mis manos las manos de las clientes y así entonces a veces trato de explicarles como mucho por ahí este este se también estuvieron viendo en tiktok estuvimos haciendo en vivo con la otra manito gracias a las que me acompañaron por allá y también pues ya que dije eso les quiero recordar que hay abajito en la cajita de información les dejo los links directos a mis redes sociales ya saben que me encuentran en instagram facebook y tiktok saben que son súper súper bienvenidos por allá igual a las que sean nuevas al canal las invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que subimos vídeo nuevo al canal y bueno así es como va quedando mi estructura por ahí les voy a dejar la otra uñita para que pues la aprecien y lo vean a la siguiente y y y y y Gracias por ver el video 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 Y ya después paso nuevamente con el drill Otra vez con la misma punta para Entre comillas por así decirlo Perfeccionar el limado Tratando de dejar la uña lo más bonita posible Por ahí me siguen preguntando por el drill La diferencia es muy grande entre un drill de un micromotor de un estudiantil La verdad es que tiene obviamente muchísimo más potencia Los estudiantiles son como si fueran como de juguetitos por así decirlo Y pues obviamente el otro ya lo dice es un micromotor ya es prácticamente un motorcito Entonces tiene muchísima más potencia que los estudiantiles Yo si les recomiendo que para empezar los estudiantiles son buenos Vas practicando, vas conociéndolo Yo me acuerdo porque es algo que me preguntan mucho Este... Yo practicaba conmigo Yo me acuerdo que tenía yo meses con un drill ahí de estudiantil Y meses y meses Y me daba miedo usarlo con las clientas Pero yo lo usaba conmigo Yo me acuerdo que me destrozaba yo mis uñas Porque nunca tenía o tenía yo miedo como lastimar a mis clientas Es algo que trato de cuidar bastante Y ellas lo saben Pues no lastimarles, cuidarles las uñitas y así Entonces pues bueno Yo ya una vez que me atreví Y con el tiempo que ya sabía que me quería como dedicar a esto Que no es algo que me he dedicado al 100% nunca Pues bueno, le invertí a un estudiantil obviamente Y sí la diferencia es grandisísima Y avanzas muchísimo más rápido también Que si estás limando de manera manual Pero bueno, esa es preferencia personal Yo creo que cada quien va agarrando pues obviamente por ahí sus mañitas y todo eso Aquí como pueden ver estoy utilizando el painting gel de Organic Nails Que es el blanco Y una vez que ya pulí las uñas Que las limé, las pulí, las limié Pues voy a pasar con un liner Y de esta manera me apoyo para hacer mi francés Todas las uñitas van a ir en blanco Una vez que termine Lo que, perdón, de hacer el francés Voy a meter a curar la lámpara por un minuto Recuerden que el painting gel es un poquito más espeso Y la pigmentación es mucho más fuerte que un gel semipermanente Aunque les quiero decir que de los gels que he probado en blanco El de Madan Glam, el de Organic Nails El de Savilan me parece Que son de los blancos que, o sea, gels semipermanentes Que obviamente no es tan espeso como los painting Si pigmentan bastante, la pigmentación blanca es bastante buena La verdad Siempre es bueno tener el gel blanco y el gel negro Que la pigmentación sea bastante buena Y que no tengas que estarle pasando 3, 4 veces Yo es lo que considero Entonces en ese tipo de casos a veces si hay que invertirle Si a mi me preguntan O me preguntaran Que no lo han hecho Un consejo para Materiales así La verdad es que vale la pena invertir en buenos materiales A veces Yo he visto por ahí a personas que compran y compran muchas cosas Y está bien Pero hay veces que hay gels que hay que estarle pasando 500 veces Entonces al final de cuentas estás mermando Y te lo vas a gastar más Que si compraras algo un poco mejor Por así decirlo, de calidad Y con esto no me refiero a las marcas que les he venido mencionando Pueden probar muchísimas marcas Y aparte en el mercado hay muchísimas también Entonces invertir en cosas buenas para tu negocio De verdad que hace la diferencia Hasta en el brillo Hasta en el top coat En el heel finish No es lo mismo que compras uno de 60 pesos A uno de 220 pesos o así Es un ejemplo Es algo que les quería decir de todo corazón Nada más y que no me han preguntado Pero bueno Sí inviertan en ese tipo de cosas Sobre todo en básicos En básicos es muy bueno Hacer ese tipo de inversiones Porque se nota la diferencia con otros trabajos Yo creo que Yo hablo sobre mí Por mí Porque antes pues obviamente utilicé No sé Un heel finish Que me costaba muy barato Y otro que pues no Entonces sí A mis clientas En aquel entonces Se le caía el brillo al otro día Y ahorita pues ya Hasta que regresan Y las uñas intactas Y eso De verdad que ellas Se dan cuenta Las clientas Hijo Se dan cuenta de todo Bueno Aquí voy a estar utilizando Este gel polar Que es de los de Organic Nails Una vez que salió El blanco Y ya curado Pues con el mismo liner Lo voy a limpiar Y voy a estar Haciendo en la sonrisita Este Pues con este tono Y pues bueno La verdad es que prácticamente Sería todo por este video Una vez que termine de hacerlo Meto a curar la lámpara Obviamente por un minuto Porque este también Lo vamos a curar Una vez que salga Aplicaría yo El brillo final Y también Estaría yo metiendo A curar a la lámpara Por un minuto Yo espero que les haya gustado Muchísimo este video Espero que lo hayan disfrutado Espero que estén teniendo Un excelente inicio de mes Yo Puff Les he dicho Ya desde Tiene algunos días Que este año Ha sido de mis mejores años Por ahí quiero hacer unos cambios Tal vez me cambie yo De lugar Otra vez Pero bueno Estamos en eso Y buscando opciones Y así Entonces Bueno Yo de todas maneras No las voy a abandonar Saben que vamos a tener videos De dos a tres videos Por semana Lo he venido haciendo Y pues bueno Por ahí las veo En mis redes sociales Gracias por compartirme Gracias por darle like Gracias por dejar sus comentarios Gracias En verdad Muchísimas Muchísimas gracias Pues ya las dejo Ya saben que al final Les dejo el resultado Y en redes sociales Les dejo los posts Para que le den cariño Y muchísimo amor Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en un siguiente video Cuídense Por cierto Muchísimo Adiós Y nos vemos en un próximo video 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 Y nos vemos en un próximo video